...y Baltasar, fecha que se celebra de manera muy peculiar en diferentes países. Por ejemplo, en España se organiza la llamada Cabalgata de Reyes, durante el día 5 de enero, donde los reyes suelen ir montados a caballo, camello o en carrozas, vestidos con mantos y coronas, atrayendo la atención y la ilusión de cientos de niños, pues son los mismos reyes magos que en la noche les llevarán regalos. Según la tradición, los niños deben enviar una carta a los reyes enumerando los regalos que quieren y los méritos por los que merecen recibirlos. En ese país, según la tradición, los regalos de Navidad los traen los reyes magos a los niños de la noche del 5 al 6 de enero. Ese día es típico desayunar el roscón de reyes que suele contener una figura adentro conocida como la sorpresa. En el caso de Puerto Rico, los niños recorren el patio recogiendo grama que colocan en una caja de zapatos junto a su cama. La grama es para alimentar a los camellos y los reyes dejan los regalos en las cajas. En Perú, la celebración que se acostumbra es la llamada Bajada de Reyes, que consiste en que una familia o comunidad realiza una pequeña celebración mientras se va desmontando el nacimiento. Cabe destacar que en el tiempo de la colonización española, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México y Uruguay daban este día de azueto a los esclavos negros, quienes salían a las calles a bailar al ritmo de sus tambores. Esto originó el nombre de Pascua de los Negros en países como Paraguay, día donde la comunidad afro-paraguaya celebra a su santo, San Baltasar. Los países de habla inglesa dedican el día 6 de enero a desmontar el arbolito y los adornos de Navidad. Esta costumbre se ha extendido a países de América Latina, convirtiéndose así en el último día de la temporada navideña.